Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Para todos porque ganarán 42 mil veces lo apostado. Si acietan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si acietan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si acietan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el ganador, que es el número tres. Seis, seis, dos, signo, libra. Juntos verificamos el resultado. El ganador es el número tres. Seis, seis, dos, signo, libra. Treinta y seis, sesenta y dos. Y el signo es libra. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos.